Son las 10 y 25 minutos. Bueno, este reloj está adelantado. En verdad, el reloj bueno es el del coche, ¿vale? Que marca las 10 y 19. Yo tengo siempre el reloj de muñeca adelantado. 5 minutos porque yo quiero hacerlo, ¿vale? Del día 21 de diciembre de 2021, ¿vale? Pues eso, estamos aquí en el coche. Estamos escuchando Radio Gibraltar desde Lora del Río en Sevilla. A esta hora de la noche, del día 21 de diciembre de 2021. Bueno, Radio Gibraltar. Llega y viene la señal y se mezcla con otras emisoras extranjeras. He escuchado cantar como en chino y cosas en marroquí. No sé si me ha llegado una emisora china, pero de Marruecos puede que lleguen porque estamos cerca. Pero de China, en esta misma frecuencia, unas cantaciones muy raras. Creo que ahora es chino, vamos. Va y viene la señal. Está lloviendo, no sé si tiene que ver. Trueno no hay, pero... La antena que tiene este coche no es antena externa, es interna, ¿sabes? O sea, que la lleva en el cristal, no la lleva afuera. Esto es la onda media, ¿vale? Ahora están hablando... Van y vienen varias emisoras que están en la misma frecuencia. Ahora van en inglés. ¡Vamos! Mira, ahora está llegando la señal. Radio Gibraltar en Lora del Río, en Sevilla, en la onda media. Si no me equivoco, Gibraltar está a 250 de aquí, kilómetros. El radio que utilizo es un Bellson 2500. No lleva CD ni cassette, lleva solamente entrada USB y tarjeta de memoria. Bluetooth y FM AM. Y tiene aquí para descolgar teléfono. Este radio costaba 60 euros hace unos 8 o 9 años, 10. Creo que salió este modelo. Ya se ha ido la señal. Bueno.